Corporación, Corporación Inmanente, Presencia Internacional en Medios y desde esta comedia nos están diciendo que Bárbara es la psicóloga Inés y ahorita en el corte estamos charlando de las profesiones y que pues está la invitación a verla. ¿Cuándo se van a presentar? Nos presentamos el día de hoy, sábado, sábado, o sea hoy 7 de agosto, no perdón, septiembre, en el Teatro La Paz a las 6.30 y a las 9 de la noche. Son las 3.25, solamente hoy, o sea que tienen poco tiempo para correr y para ir por sus boletos porque parece que la de las 6 está a punto de... de llenarse, o para que alcancen para la de las 9 y está muy accesible los precios, los boletos empiezan desde 100 pesos hasta 300. Y al paso en el caso de La Paz sí se puede ver desde atrás, muy bien, ¿no? No, de verdad, yo tenía el chance de ir y sí, se ve muy bien. Híjole, los hombres, las mujeres que vengan a los pendejos y de repente me acuerdo de estas cuestiones que vemos en la psicología, ¿no? Dicen la mujer, ¿por qué es así, no? O sea, oye, yo les digo que me late y el otro, y se asusta. Lo que pasa es que yo empezaba a entender el pensamiento, entonces acá lo que pasa en la obra es que se hace que el pendejo empiece a tener el pensamiento de la mujer para poder encargar la pendejes, justamente. Y que a veces, yo me acuerdo, ¿no? Yo le pregunto a los chavos en las calles, oye, ¿cómo liga ahora? Digo, pues, soy generación de 8, yo soy 73, ¿no? Pues ya... ¡Ah, es lo mío, rojito! ¡Ah! Yo soy joven, es de... ¡Ah! Y entonces, si tú le preguntas a un chavo cómo liga, pues ya, sí, han variado algunas pautas. Pero dicen, no, pues ahora le pides ser feliz, le pides el WhatsApp, todo eso, ¿no? Y luego dicen, y me equivoco y le escribo algo que era para otra. Digo, no, no, pues, ¿cómo está? O sea, ¿no? Ahí están nuestras pautas. Ahí está la pendejesta, ¿verdad? Justamente, ahí está llegado la pendejesta, que hay que acomodar. Hay que acomodar. Hay que, se dice en la psicología, hay que reestructurar. ¡Ándale! Entonces, estamos comentando que también es importante que... Es decir, hablaremos también de ustedes en el sentido profesional, porque me parece que es importante. A veces, al actor, a la actriz, nos vamos más por el modo de si amare. A mí me da miedo, porque dejamos de ver a la persona, que siente, que también dice, oye, hay que picar piedra, pues hay que comer. El de mi... También, fíjate que me encanta estar con mi familia, o me encanta estar libro, ¿no? A veces eso nos lo miramos de las actrices y de los actores. Y ahorita, antes de no ser corte, hablábamos de... Porque salgo a tele, creo que sé famoso y por lo tanto soy bueno. Pero ustedes ya dijeron, ni todos son actores ni actrices. Y son ricosos porque el orden mediático, pues así lo ponen. Pero la fama también es relativa, porque si uno no... No sirve en el trabajo, la fama se va. Entonces, a mí, me lo enseñaron esto en el conservatorio y luego también me lo volvieron a decir cuando llegué aquí a México. Esta es una carrera de perseverancia. Uno tiene que ser perseverante. Y de paciencia. Y de paciencia, exacto. Y tiene que estar... Pero hay que estar siempre atento al trabajo, porque hay gente que llega, dice... Hicieron una supernovela, se digan... Ah, ya está, la hice una supernovela. Y luego uno dos veces más. Entonces, esto es un tema de estar y estar y estar y estar y de perseverancia y de paciencia, como dice Juan y todo. Y ahí uno puede morirse actuando, yo creo, ¿no? Y es precisamente como la Coca-Cola. La Coca-Cola, por mucho que se venda en el mundo, se sigue anunciando. Ah, no sé. Lo mismo. Aquí, aunque... Ahora te van a pagar a ti por lograr, ¿verdad? Aunque llegues a la cima de la televisión o de la fama, siempre tienes que estar siguiendo, siguiendo y trabajando. O sea, no quitar el dedo del renglón y no dormirse. Claro, ¿eh? Y voy a hablar de esto. En algún momento, desde este rollo ser persona, pues, llega un momento donde dices, ching, o sea, pillaje y que te debo que no resulte, no resulta. No digo, la perseverancia es esta parte. En un momento de sus vidas donde dijeron, ay, yo creo que dejo esto, ¿no? Y me voy a seguir con la durilla. A ver. O sea, no, 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 no. Bueno, yo llevo, pues, desde los 17 años que empecé a trabajar. Y la verdad es que no he, pues, más bien, en ningún momento me he echado para abajo decir, híjole, yo creo que esto no es lo mío. No, no, sí es de mucha paciencia porque, pues, desde los 12 años intenté entrar a la radio y no pude hasta los 17. Entonces, fue una constancia y perseverancia hasta que lo logré. Y, bueno, tan es así que ahora vivo parte de mis ingresos, pues, es de los comerciales que grabo voz para comerciales de radio y televisión de marcas en México, en Estados Unidos y en Centroamérica. Wow, ok. Y ahí está, ¿no? Y fue, no, quita el dedo al reglón. Bueno, ya después se empezaron a abrir puertas para oportunidades de actuación y de comedia, que ahí es donde, bueno, llevo del 2009 para acá, digamos, ya en un plano más conocido por el tema de la televisión. Pero, bueno, de que me costó, sí fue, y, o sea, hay muchas personas que dicen, ay, no, pues, es que, pues, tú entraste así por algún conocido, no. Sí, porque esa es la única que a veces se tiene. Sí, claro, no, pero no. No, lo mío fue puros castings. O sea, gracias a los castings, pues, hice las pruebas, les gustó lo que hacían y así fue como me fui quedando, pero, pues, no, en realidad no fue palanca de nada ni nada de nada. Todo ha sido por prueba. ¿Y qué le gustó decir? Pues, mi perseverancia, me está dejando esto, mi gratitud, mi placer por hacer lo que me gusta. ¿Y a ti? ¿Es esa? ¿Qué te pasó? Es esa no vino, es esa. No, es esa. Es esa no vino, está en otro lado. Bárbara. Este, pues, yo, o sea, estoy en el conservatorio ya y desde que me metí en el conservatorio empecé a actuar en la calle, a actuar en la calle y en los parques y todos lados, este, y la verdad sí es una cosa de perseverancia, ¿sabes? Este, y de tenacidad, de terquedad, yo creo. Y, pues, imagínate, me tomo un avión para venir a México, imagínate si quiere actuar. Allá yo estaba actuando, actuaba en ATC, que es un programa estatal, y ahí hacía unos programas de música tropical, y hacía personajes, este, y la verdad iba bien, no iba mal, pero como que quería hacer más, porque así es como muy, que no me quedo quieta, soy muy inquieta en la vida. Entonces, pues, me tomo una bebé, ¿verdad? Y acá estoy, y acá sigo. Y aparte de tener unos pectorales grandotes, hay que ser perseverante en esta vida. Sí, claro, porque además... No, cada mujer le viene muy bien, ¿eh? Eso, pero como yo no lo tengo... Sí, sí, digo, se venden los cuerpos, no se vende el talento. No, entonces hay que ser, sí, hay que mostrar el otro lado. Este, ahora, decías, bueno, empecé desde el sótano, ¿no? En un sótano, realmente. Recuerda, y va para los dos, ¿recuerdan alguna anécdota cuando empezaron a tocar esto de la actuación? Algo que les haya marcado también como parte de esta trayectoria profesional, actuando y hacer un chiste, un comentario, algo que te motivó, algo que te generó mayor impulso, es decir, alguna frase, la mirada de alguien. ¿Te acuerdan de alguna anécdota que dices, cómo me acuerdo de esto que alguien me dijo? O que lo vi, digo, pidiendo alguna de ellas que les haya generado. Y gente que también te hace reír mucho. Por ejemplo, recuerdo un show que tuve con Platanito el payaso en circo, y terminando el circo, pues había gente que se fue a tomar fotografías con nosotros. Y llega un, este, pues era un joven, ciego, que toca el teclado. Y entonces llega a regalarnos su disco, y nos dice, ay, qué gusto conocerlos, porque yo siempre los veo en su programa. Entonces, pero digo, o sea, es como, como un, ¿cómo lo podemos decir? Pues es, ¿estás regalando algo que deberías decirte? No, 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 digo, ¿de qué no siento? O sea, un ciego dijo los veo en el programa, ¿eh? Como algo raro, pero sí te impacta. Pero si lo piensas, digo, sí tiene lógica, porque, pues, digo, cada quien crea sus imágenes con otros sentidos, ¿no? Pero en ese momento nos dio risa y hasta él se río y dijo, ay, sí, ¿cómo los voy a ver, verdad? Sí, sí, sí. Pero fíjate, ¿no? Es, ¿cómo te va a generar un deseo cierto? O sea, a lo mejor sé que no te puedo creer, pero hay algo con lo que yo te puedo pensar. Y eso sí es impresionante, digo. No puedes mirar, no te puedo estenderte en la mente. Ajá. A ti te pasó algo. Una cosa también fue una cosa en la ciga, justamente. Pero eso no pasó acá en México. En Argentina me pasó una cosa que estaba actuando justo en un sótano, que estábamos actuando, que hacemos una obra que se llamaba Mujeres de Carne Podrida. Era terrible, no estaba. Y justamente, este... Me pasó una cosa que dije, yo ahora de acá sí voy a seguir actuando, aunque me pase de todo en mi escenario. Estábamos actuando y yo me tenía que posar en el piso y tenía que desplazar la mano. Y como era un sótano que estaba abandonado, eso lo habíamos arreglado como podíamos, porque éramos un grupalmente actores y hacíamos lo que podíamos, había un clavo oxidado y yo metí toda la mano en el clavo entera, completa, y me aguanté toda la función con toda la mano así rajada por la mitad. Y ese día dije, ah, no, sí, yo así era actuando, me pasa lo que me pasa, porque no me importó. Y realmente me di cuenta que me gustaba actuar y que me iba a morir actuando. Eso me pasó una vez en el escenario, nunca me habían hecho esta pregunta, mira. Y me puse a pensar ahorita. Y lo otro que me pasó acá en México fue justamente con una señora ciega, estábamos en un súper con Luis Manuel Ávila, cuando empezamos a hacer los peluches. Y viene una señora y yo estaba hablando con Luis Manuel, tengo la voz así en un tono muy bajito, que nadie lo escucha. Entonces estábamos hablando con Luis Manuel en una parte de electrodomésticos, no sé qué, Wichi Wichi estaba moviendo, y se me acercó a alguien y me dice, ay, señorita, la quería visitar porque escuché su voz, y usted también me hace reír mucho cuando yo la oigo, usted también me dijo, la oigo con la tele. Y sí me impresionó mucho eso, ¿sabes? Porque ahí es lo que te digo esto de que somos comunicadores, y a veces no tenemos noción de que somos comunicadores nosotros, y tenemos que transmitir algo a la gente. Entonces, cuando te dicen esas cosas, uno dice, ching, estoy haciendo bien el trabajo. Y esas son cosas bonitas que te pasan. O cuando viene un niño chiquito sacarse una foto y tú lo ves la cara que se le transforma la cara. O sea, y eso está cañón. Yo me acuerdo cuando yo era chiquita, me saqué la foto con Carlitos Bala, que era un actor de Argentina que trabajaba para niños. Y ese día de hoy me acuerdo, Carlitos Bala, todo el tiempo me dijo que me paré, y que me paraba lo de él y me tomaba, o sea, y me emocioné mucho, ¿no? Y luego lo vi de grande y le dije, yo me saqué la foto con ustedes, y obviamente se va a pisar, porque sacó como millones. Pero yo creo que eso tenemos que ser conscientes los actores, que a veces no somos muy conscientes y como que lo dejamos pasar, muchas veces por el tema del apuro y de la prisa y de todo lo que tenemos, no somos capaces de parar con un elito y sacar una foto. Yo sí me paro con todo el mundo. Me da vergüenza, vean, voy a confesar que me da vergüenza, la gente se piensa que soy mala onda, pero me da mucha vergüenza, pero sí me paro con todo el mundo sacando fotos. Es que viene esta parte, ¿no? Digo, está él que, como dicen, se marea en el tabique, porque ya tuvo un primer cuadro, ¿no?, en telepública, ¿no?, o privada, pero la otra parte que no desconocemos es, también les da temor, también tiene miedo, también, dices. No, pero yo siento que el tema de las fotos y los autógrafos y de todo, uno lo tiene que hacer. Porque si uno no está con la gente, la gente no te mira. Es así, es simple. Y de a uno se hacen los millones, ¿no?, dicen los chinos. Entonces, yo siento que es, a mí los actores que no se paran a tomarse fotos o nada, no te lo hacen, me hacen enojar mucho. Porque cobran por las fotos. Me enoja mucho. Me enoja mucho eso. Porque uno tiene que estar agradecido con la gente que lo mira. Si no, no tendría trabajo. Ojalá que se invite a la reflexión para mucha gente, porque hay gente que se marea en el tabique, entonces yo ya no doy fotos, yo ya no doy estentalistas, pues sabes que todo lo que sube, baja en esta vida, todo, todo, es la ley. Estamos, vale. Ok. Vamos a ir al último corte. Estamos hablando con Bárbara Torres y Juan Crece sobre esta obra de ¿Por qué las mujeres amaban a los mendejos? Se presenta en día de hoy seis y media. Seis y media y nueve. Y nueve de la noche en el Teatro de La Paz, aquí sobre la avenida Juárez. Vaya, estamos hablando como de la otra parte que veníamos aquí a las personas. Y es genial, ¿no? Me encanta cómo vamos recuperando las historias, porque en el Teatro con las historias no se reproducen. Y si es para reírnos un rato, pues oigámonos de esas historias. Regresamos después a Sabesupín. Corporación Inmanente. Presencia Internacional en Medios.